Solo sé que ya no está Se me fue tan natural como el río o el mar se va Se me fue de aquí a la eternidad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser Por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero miedo rasgo y matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era ágil Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que...